¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Fátima la reina? Vamos a ver... Hija de puta, ¿cómo se atreve a decir todas estas cosas? Vi en un video de una youtuber llamada Fátima la reina de que además de no creer en Dios se burla de él... ¡Por Dios Santo! Mami, hay una youtuber llamada Fátima la reina que odia a Dios. ¡No! ¿Oí que hay una youtuber llamada Fátima la reina que se cree superior a Dios y que adora a Satán? ¿Qué? ¡Fátima! ¿Cómo puedes hablar así de una persona que dio su vida para salvarte de tus pecados? ¿Qué? Es cierto, tú odias a Dios. ¿Y por eso prefieres a mi hijo de perra de Satán? Bueno, ¿a ustedes qué les importa volar de leyes? Es mi vida y hago con mi vida lo que quieran. ¡Matemos la oa! Y ustedes recuerden que la frase Dios no puede ser burlado proviene de la Biblia, específicamente de Galatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también se dará. Esta enseñanza tiene varias interpretaciones, pero en esencia, sugiere que las acciones de las personas tienen consecuencias, y que aunque alguien intente engañar o actuar injustamente, no pueden ocultar sus verdaderos actos de Dios. La idea es que Dios, siendo omnisciente y justo, conoce los corazones y las intenciones de cada persona. Burlarse de Dios implica intentar engañarlo o desobedecer sus leyes deliberadamente, pero las consecuencias inevitables de esas acciones llegarán, ya que la justicia divina prevalece. Esta es una advertencia sobre la importancia de vivir con rectitud, ya que las malas acciones eventualmente se pagan de alguna manera. No sean basura como Fátima y mejor, sean vatos locos como nosotros que creemos y amamos a Dios. Hey, si te gusta el vídeo aquí tienes otro. Y también mira la playlist completa para tener horas de entretenimiento. Síguenos en nuestras redes sociales. Y tampoco olvides suscribirte para no perderte otro vídeo. Adiós.